Yo creo que sí. De hecho, vamos a conectar con nuestra propia chica del tiempo, una chica seria y formal. Ella es Macarena García. Muy buenas tardes. Macarena, ¿qué tiempo nos espera para este puente, Macarena? Macarena. Vaya, me habéis pillado. Estaba mirando al futuro. Como soy la mujer del tiempo, una tiene que estar aquí, al loro. Y hablando de aves, vamos volando con la predicción meteorológica porque, ya lo dijo el sabio, cuando el grajo huele abajo, hace un frío del carajo. Ya, ya, ya. Bueno, muy bien, muy bien, Macarena. Veo que estáis a la última en métodos de predicción. Bueno, vamos al tema. Entiendo que va a hacer malo Macarena y llueve. Nunca llueve a gusto de todos. Pero mejor se lo digo cantando. Cantando. Voy a caer lentamente sobre mí. ¿Qué más da? Por favor, por favor, por favor. Oye, oír a Enrique Iglesias es necesario para saber el tiempo que va a hacer. Queremos saber si va a llover, no a hacer que llueva. ¡Ay, la lluvia! Eso me recuerda a lo mona que está mi sobrina con paraguas. ¡Miradla! ¡Eh, aquí está, mea! ¡Qué monada, eh! Este es un fin de semana en Matalascañas. ¿Quién iba a decir que llovería ese verano del 96, verdad? Bueno, tú desde luego que no, porque si ya perecías como ahora... En fin, Macarena, gracias por contarnos tu vida. Ya si quiero saber qué tiempo va a hacer, pues ya llamo a Octavio Aceves o algo. Vale, hasta luego, Macarena. Nunca está hecho.